¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! ¡Nos encontramos en RIVALS! Y por cierto, adivinen ¿Quién tiene nuevas cositas? Así es, soy yo. Este ya lo había mostrado, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, pero de este no. ¿Qué? ¿De este no? ¿Qué, güey? ¿Qué me tocó aquí, güey? No, en este no. De este no, perdón. Esperen, voy a conectar este en mi laptop. Se me había olvidado. De este no. ¡God damn! ¡Me tocó un nuevo! ¡Soy un pro! Y me tocó skin de la laptop, que es una basura. ¿Me tocó uno más? No, no sé. Pero bueno, vamos a empezar a jugar. A ver si alguien se conecta y vamos con el nivel 70. Si no, ahorita vemos con quién jugamos, güey. ¡No! Este no, este no. Este, güey. ¿Qué jalas dices? Del otro, what the fuck. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Vamos a ver! ¡Uy! ¡Wa! Oye, por cierto, nunca había visto la animación de esta basura. Que saca como unas... Ya lo vi. ¡Ah! ¡Tiene bazooka! ¡Ven! ¡Corre! 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 ¡Tiene bazooka! ¡Tiene bazooka! ¡Tiene bazooka! ¡Ja, ja, ja! Velo, está super cool la animación de esta, eh. Velo, velo, velo. Ay, God damn. No me dejan ponerlo, ¿ve? Pero es un Fruit Ninja. No. ¿Cómo se le decía? ¡Eh! ¡Me la cambiaron! Antes sacaba frutas, men. Te lo prometo. Listo. A ver. Las frutas, las frutas, las frutas. ¿Y las frutas? ¿Y las frutas? Se salió. ¡Y las frutas, wey! Sacaba frutas. Te lo prometo, wey. ¡A la bestia! Me acaban de trolear. Promesa, bro. Que te sacaba frutas, wey. ¡Promesa! ¡A la bestia! De verdad, men. Sacaba frutas, wey. God damn it, men. Espérate. Te prometo que sacaba frutas, men. ¡Ya no saca frutas, men! ¡Ya no saca frutas, men! ¡Pama! ¡Ya no! ¡Ya no, wey! ¡Ya no hay frutas! ¿Por qué ya no hay frutas, wey? ¡Cat damn it! ¡Promesa! ¡A la fruta! Te estoy diciendo que sacaba frutas. ¿Por qué fallé tantas? Ok. ¡Super Mega Predic! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pro está esa! Está muy loca, está muy loca. Nada de lo pute para que lo vean, ¿sabes? Para que lo puedan ver ustedes. A ver, a ver, a ver. Ya voy recuperando poquito a poquito mi... Mi basura esa, pero... ¡Pama! ¿Cómo no salió el Predic? Ok. Ok, 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 ok. ¿Dónde estás, papito? ¿Cómo fallé tantas? Ya está. Está muy loca esa, ¿eh? Chale, brome. Cada que me haya tocado en esta vez, la verdad. Porque no la uso, uso la revuelve. Pero bueno. Lo que es la vida, men. Lo que es la vida. Pumba. Y tres, dos, uno. Pumba. No. Ahí está abajo. Un tiro se lleva. Y pumba. ¿No? Pumba. Listo. Hay que hacer. Ay, Dios mío. Lo que es la fucking life. Life is life. Venga, pumba. Y... Hacemos el tiro en tres, dos, uno. Pumba. No. No apareció. ¿Cómo fallé esa al tiro? Bueno, lo ocupo de matar con esta. Así que bueno. Lo ocupo de matar con la pistolita para empezar a hacer la misión de... Creo que son 500 bajas. A ver si se nos une alguien que no creo. Mira este. Si se uniera a este, güey, que me reviente el ano, yo creo que estaría cool, güey. ¿No? Venga, a ver su... Buen rey, 48.6. Y tiene 25, men. Yo tengo... 73 puntos y algo, ¿no? 73.8 y tengo 3. ¿Cómo consiguió sus 20? ¡A la bestia, men! Qué loco. A ver, ¿van a entrar a jugarse o no, mierda? Deben estar payaseando 25, güey. Vamos a jugar entonces. Pues sí, güey. Más rápido, güey. Pura jalada, más rápido. Pues sí. Ay, Dios mío. Oye, güey. ¿Qué me tocó en la anterior vez en el del video? No lo sé, men. No me acuerdo. Pero me tocó algo cacico, ¿no? En el sobre. No me acuerdo, men. Ya ven, yo no estaba loco con las frutas, eh. Listo. ¡Puamba! Tres, dos, uno. Ahí está. Ya te vi. Te vi. ¡Me va a matar! ¿Qué? Listo. El predicto aquí, güey. Para que se aprenda. Por si se quieren aprender al predicto. Saltan. Van a hacer lo mismo que yo voy a hacer ahorita, pero... Saltan. Vienen por acá. Saltan. Y... ¡Pumba! Hacen allá el disparo, ¿sabes? Este es el disparo que deben de hacer, justamente en donde... Allá. Porque mayormente allá aparecen. Pero tú haces esto acá. Luego haces acá. Ya llevas 106. Y... ¡Pumba! 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 Listo. O sea, cuenten. Yo mayormente recomiendo que cuenten... Eh... ¿Qué tanto? ¿Cuánto daño hacen? Para que estén pendientes de qué tanto pueden hacer. ¿Tiene sniper? ¡Pumba! Pues no. ¿Tiene sniper? No sé dónde está, pero tiene sniper. Lo escuché. ¿Ves? Tiene sniper. Ahí está el predict. ¿Viste? Ese es el predict. O sea... Bueno, ahorita no fue predict, pero... Medio. Más o menos. Más o menos. ¿Cómo sabía que tenía sniper por ese? ¿Sabes? Ese... Ese sí traté de hacer un predict. Ya lo vi. ¿Lo vieron, no? Allá lo vi por... Por el... El lumbrante. La luz que... Que da el destello que da el sniper al apuntar. Por eso. Pero me faltan... Un huevo de bajas. Te escuché, bro. No. Velo, 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 velo. ¿Qué bro? Pobrecito, man. GG. ¿Cuánto tiempo llevo a ver? ¿Me da para una más? ¿Me da para una win más? Venga. ¿Cuánto falta? Falta bastante. God damn it. Y... Solo tengo 10. God damn it. Y aquí... God damn... Ah, bueno, me falta... Bueno, no, este no me sirve de nada. Ok. Poco a poco, poco a poco. Vamos ganando, recuperando. Güey, lo que me pasa mucho... Llego a una racha así de 10, 12... Y me la bajan, güey. Por tonto. La verdad. Mira, este... Este mapa... ¡Hijo de perra! Iba a decir, este mapa no está tan ratón, pero es un hijo de perra. Al final cambió. Los dos, level 89. El celular, bastante bien. Predict, pero una mierda, porque está acá. ¡Uy, mamita! No te veo, 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 no te veo. Ganó un poquito de altura. Yo tengo lag o el tú tienes lag. Yo tengo lag o tú tienes lag. Allá me cagué, la verdad. Allá me cagué. Allá me cagué. ¿Por qué no me lo da como Nosecop? Si se dieron cuenta, no me lo dio como Nosecop, porque realmente no fue Nosecop. ¡Uy! Tiene sniper. Bien, me ganó el tiro, eh. ¡Uy! Sniper. Me hizo... Qué cool está... Su skin está... O sea, su skin está chida. Su envoltura no me gustó. Yo creo que es de oro. Pero no me gustó. Pero el chiste es aquí así. Y pon, va, el predict. ¿What the fuck? ¿Yo tengo lag o él tiene lag, güey? Ya no lo sé. ¡Uy, GG! ¡Ay, God damn it, man! Me caga de tener que hacer eso, porque... 70. Ahora tiramos la granada para allá. Le va a hacer pupita. ¡Uy, qué buena! Te vi. Te vi, pero... ¡Uy, GG! No te veo. No, le di... Espérate. ¡Que, bro, me cagué! ¡Me cagué, bro! ¡Me cagué! ¡Me cagué! ¡Qué, God damn it! 3, 2, 1, saltamos. ¡Perdict! ¡Ay, se cagué! No, güey. Fue un tirote ese. ¡Ah, la bestia! Fue un tirote ese, men. GG para ti, bro. Realmente. Me van a hacer... ¡Mielda! ¡Ay, no, men. 70. ¡Uy, no, men! Creí que... Pisaba. ¡Ay, tiene curandero, güey! No me gusta lo curandero, eh. No me gusta lo culandelo. Se mueve. Ok. Ah, GG, men. GG. Toda la vida se curó. Toda la vida se curó, men. G fucking G, bro. G fucking G. Pumba. Nah, men. ¡No! ¡No! Jugué mal allá. Ok, tiro. Tiro de gracia. Tiro de gracia otra vez. ¡Gat, tiemelo! ¡No! ¡No, por favor! Tengo que ratearla, men. Ok, la voy a... Vamos a ratear, güey. Sin que se dé cuenta, güey. Sin que se dé cuenta, la vamos a ratear, güey. ¿Dónde está la ratona? Bro, I haven't played for... For... Now, well, ¿qué? No! ¡No! ¡Ay, güey! No sé qué dijo. Holy haven't been playing for... Now, well, ¿qué? ¿Qué? Bueno, güey. Me hicieron mierda, men. ¿Qué dijo? Still and bad. Bueno. Este... Y luego. ¿Sabes? Y luego... Y luego... ¿Sabes? Perdí, güey. GG para el otro vato. La verdad, se rifó. Y bueno, básicamente esto sería todo. Muchas gracias por ver. Muchas gracias por todo. No sé cuántas victorias tuve. Y tuve una derrota. Por si quieren ver... ¿Dónde está? Duel history. Este es mi duel history. Eh... 5-0 gané. Esta la perdí. Esta... Esta por imbécil creo que la perdí. No, por... El vato se rifó. 5-0 me hizo mierda. Creo que era un pro, güey. No me acuerdo, güey. Me di contra tantos güeyes, güey. Este... Este vato... Casi, güey... Me... Se cagó el vato este vato. Así... Aunque parezca 5-2, pero se cagaba, güey. Porque me puso bazooka y no sé qué tanta mierda, man. Fue una ratea tremenda. Y de aquí, pues, o sea... Fueron... La verdad es que yo la rateé mucho con los snipers. No puedo ver sus niveles. Pero bueno. Esta es mi basura. Estos son mis datos. Por si tenían duda. Pura rateada también. 18 horas. Poquito, man. Y bueno, básicamente eso sería todo. Muchas gracias por ver. Muchas gracias por todo. Ahora sí. Adiós.